Anónima. Una mala noticia, sin dudas. Ayer se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en las cercanías del Cerro de la Loria. Es de allí que se está investigando. Ya al menos está identificada. Hablamos de Griselda Guerra, de 36 años, que era buscada desde el viernes en la noche. Ocasión en que se activó el protocolo por femicidio, porque tiene marcas de fuertes golpes en su cara. Y por tales indicios la justicia está detrás de los pasos de la expareja de la víctima. Recordemos que este cuerpo fue identificado ayer por una persona que estaba paseando sus perros en las cercanías del predio de la escuela El Bosque. Allí dio justamente aviso a la policía y a partir de ahí se inició esta investigación. Según informa Diario 1, Griselda Guerra vivía en el barrio La Favorita. Esto es a pocas cuadras del lugar donde terminó apareciendo el cadáver. Tiene 36 años o tenía 36 años. Era buscada por sus hijos y por otros familiares desde el viernes en la noche, cuando no supieron nada de ella y esto les resultaba muy extraño. Desde allí que están buscando a su expareja, porque según cuentan los familiares, ella ya había realizado denuncias contra él. Y está con este tema nuestra compañera Marcela Navarro. Vos sabés que ahora vamos a ir con Marcela porque además tenemos que decir que había notorios golpes en la cabeza, en la cara, y estiman justamente que esos golpes habrían provocado la muerte. Por eso y de ahí también se sabe que hubo una situación de violencia. Marcela está en la Plaza Independencia, donde hay mujeres pidiendo justicia. Trece minutos pasaron de las trece y nosotros vamos a darle la bienvenida. Marcela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Marcela. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Estamos aquí en la Plaza Independencia. ¿Qué tal? Esta vela es por Griselda y por tantas mujeres más en la Argentina. ¿Quiénes están acá? Los familiares de Gisela Gutiérrez. Porque exactamente esta joven desapareció hace seis años, el 19 de julio del año 2015. Acá está su familia, su hermana, está su mamá, sus amigas. ¿Y por qué digo que tiene relación también con Griselda? Porque Griselda venía a estas marchas y también se movilizaba por la aparición y por la justicia por Gisela. Así que vamos a hablar primero con María Elena. María Elena, recordando esto tan triste para la familia, todavía no aparece seis años. Hola, buenos días. Sí, seis años que estamos sin Gisela. Y hoy estamos acá con todas las grupas de mujeres, recordando estos seis años, diciéndole al Estado que las pibas no las desaparecen, que a las pibas las matan, las violan, las pibas no desaparecen solas, y exigiendo también al Estado que escuche nuestro pedido, el pedido de nuestro abogado, el pedido de nuestra familia, del cambio de calificación en la causa por la desaparición de Gisela. Porque hace unos meses, en el año 2020, con el doctor Fernando Peñalosa presentamos la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado argentino comience por fin a buscar la Gisela. No sé si hubo una respuesta, todavía no lo tenemos claro a eso, pero sí entendimos que a raíz de esa denuncia el Estado comenzó a hacer una serie de rastrillajes. En principio, en la Justicia Federal, que se hicieron durante tres días rastrillajes por distintos predios donde posiblemente pudieron haber enterrado a Gisela, donde acabaron con su vida. ¿Cómo está la causa y qué están pidiendo? Sí, sí. ¿Cómo están las personas detenidas? Ah, eso voy. Después de unos meses, la Fiscalía de Homicidios, que está a cargo del doctor Carlos Torres, nos cita a mi mamá y a mí para comunicarnos que efectivamente él había comprobado que Gisela la habrían matado. A raíz de unas declaraciones de testigos de identidad reservada, nos comunica que la noche del 19 de julio, Gisela se encuentra con un hombre y se va con él, un conocido. Van a la casa de él, pasarían el día en ese lugar y el día 20 de julio, en la noche, este hombre habría querido abusar de Gisela. Gisela se habría resistido y él le propinó un disparo en la cabeza acabando con su vida. El Fiscal Carlos Torres califica la causa como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Y lo que hoy estamos acá con todos los movimientos de mujeres diciéndole que no fue homicidio, que fue femicidio porque la mata por no dejarse abusar, por no dejarse violentar, y el Fiscal no ha dado lugar a ese pedido. Y hoy estamos acá exigiéndole al Fiscal Torres y a la jueza Núñez, que están a cargo de la causa, que cambien la calificación de la causa por la desaparición o femicidio de Gisela. Ramona, la mamá de Gisela, ¿usted qué está pidiendo hoy? Justicia. Lo que dijo mi hija era así, justicia, pedimos justicia, que se haga justicia por todo lo que pasó con mi hija. Seis años, todavía no pueden encontrar nada, todavía no pueden hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el Estado? Eso. Griselda me decía que venía a estas marchas, ¿ustedes la conocen, la mujer que fue atada muerta ayer? Griselda es una amiga, sus hijos son amigos de mi hijo mayor. Sí, ella en reiteradas ocasiones, cuando marchamos por Gisela, nos acompañó exigiendo justicia, y hoy nos toca, tristemente, exigir justicia también por ella, porque ayer hallaron su cuerpo sin vida en las inmediaciones del barrio La Favorita. ¿Qué saben de eso, por lo menos los que saben en el barrio, porque se habla, digamos, de un ex marido violento? ¿Qué saben de eso? No puedo decirte algo con lo que yo no estoy autorizada, ¿sí? Yo creo que las personas que pueden hablar de esto son su familia, sus hijos, que lo han vivenciado, y lo único que te puedo decir es que en este momento estamos acá por Gisela y por Griselda exigiendo justicia por las dos, y por Abigail también, porque la mamá de Abigail Carniel está acá acompañando y hemos acompañado también el caso desde el primer día. Por último, vamos a hablar con Micaela Bastías, que es de la campaña nacional contra la lucha contra la violencia de las mujeres. Están juntando dinero porque la familia de Griselda no tiene dinero, ni siquiera para el sepelio. Claro, y no solo la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios, sino que el Estado está totalmente ausente, como siempre. Entonces, sí, se necesita incluso ahora dinero para pagar el sepelio y el entierro y todo lo que se requiere en un momento de dolor como este. No contar con los recursos económicos es un problema grave, digamos, que tuvimos que también llevar a cabo hoy. Y se hizo una colecta acá con la gente que se hizo presente a conmemorar los seis años de Gisela, a decir que estamos cansadas, que estamos hartas, de que esto sea una moneda corriente, que también queremos pedirle a los medios que cuando ocurren estas noticias se enfocan más en la víctima y en cómo era su vida y cómo la llevaba, y no en el victimario, en el femicida, en el violador, y en cómo actúa el Estado ante eso, ¿no? Hoy día tenemos que hablar de solidaridad entre la gente para un sepelio y no hablamos de qué hace el Estado que no responde a un sepelio en un momento de dolor como el que está atravesando la familia de Griselda. Así que, bueno, estamos acá reunidas, vamos a seguirnos convocando, la semana que viene vamos a volver a estar en las calles por Griselda, por Abigail y por Gisela. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos ahí entonces la palabra de las chicas que luchan tanto por los derechos de las mujeres, vamos a seguir de cerca todas las causas, vamos a ver qué pasa con la causa de Griselda, sabemos que en las próximas horas es posible que la fiscal de la causa dé una conferencia de presa para saber más detalles de lo ocurrido ayer, así que, bueno, con este grito y este canto nos despedimos. Bueno, Marcela, nosotros nos queríamos quedar justamente con eso, así que, de alguna forma nos hacemos eco de todos estos...